Venga, tráetela, cariño. Voy a llevarme a las dos perritas. ¿A las dos perritas? Bueno, ahora mismo llevas a una, ¿no? Venga, toma, coge la otra. Venga, que vamos de paseo. Venga, las dos tranquilitas. Eso es. Llevas a las dos perritas tú. Eso está muy bien. Venga, vamos. Eso es lo que hay que hacer, pasearla. Ya han hecho su pipí, que le hemos dado dos o tres vueltas. Venga, yo voy detrás tuya. Así. Con la cabeza levantada para arriba, Darío. Así, de pie, recto, firme. Así, venga. No la correa, no la levantes, hombre. Si vamos a gusto a ellas paseando, ya han hecho sus cosas y ahora les vamos a dar un par de huertecitas al jardín. Venga, Greta con el niño. Tú no te preocupes por nada, que aquí detrás va papi. Qué bien lo haces, Darío. Joder, es un fenómeno, ¿eh? Lo haces menos que yo. Uuuh. Gracias. Gracias.